Así es la vida Parabam-bam-bam-bam-bam Viste de ahora al océano pero ahora serpias Dije que te amaría pero vine a casa Fui más niños al principio pero ahora sí adultos No pensé imaginarme con tantas dudas Pero no todo resulta bien, no Ahora bailo con extraños Mis citas han aumentado Maldita sea todo Así es la vida, sí, así es que hay que seguir El amor llegó, me tumbó al suelo, voy a levantarme Así es la vida, sí, así es que hay que seguir Yo ni caminaba, ahora bailo y se olvida de mí Parabam-bam-bam-bam-bam-bam Ha sido un año difícil, lo logramos superar Montados en la ola sin dejarnos ahogar Por fuera yo tratando de calmarme pero por dentro me rendía Que sería de mí, ay sin ti Tú eres todo lo que necesito Me apoyas en todo Me lastimé y tú a mí también Hicimos cosas, no también No me arrepiento, no, 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 no Así es la vida, sí, así es que hay que seguir El amor llegó, me tumbó al suelo, voy a levantarme Así es la vida, sí, así es que hay que seguir Yo ni caminaba, ahora bailo y se olvida de mí Parabam-bam-bam-bam-bam ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! Así es que hay que seguir El amor llegó, me tomó al suelo, voy a levantarme Así es que hay que seguir Yo ni caminaba, ahora bailo y se olvida de mí Ba-ra-bam-bam-bam-bam-bam